Mis amigas, mis amigos, si eres de mente abierta, te invito para que visites mi canal en un minuto o dos. Te informo de temas perturbadores y de cuestiones sexuales de manera concreta. Te va a gustar. Entremos en materia. Los cerdos no son tan sucios ni tan comelones como se cree, pero el hecho de estar en el lodo es muy importante para ellos. Son animales muy interesantes y muy importantes para el ser humano. De hecho, del cerdo aprovechamos todo, hasta su excremento. Top 6 presenta Los cerdos disfrutan del sexo. Curiosidades. 6. Los cerdos pueden ser limpios, herbívoros y no excederse al comer. Aunque parezca que los cerdos no tienen llenadora, el hecho de comer demasiado no era algo que los caracterizara, sino que debido a la intervención humana, se han visto obligados a comer hasta excederse, esto para lograr su crecimiento en menor tiempo. Los cerdos en estado salvaje son herbívoros, pero domesticados se vuelven omnívoros, es decir, que comen de todo. Otra cosa a la que hemos acostumbrado a los cerdos es a la suciedad. Si se les brinda un espacio adecuado, estos animales demuestran gran limpieza y aseo, aunque revolcarse en el lodo es algo que les gusta y necesitan hacerlo para mantenerse frescos. Esta costumbre también la tienen otros animales y no los consideramos sucios. 5. Lugares donde hay más de ellos y otros donde no los aceptan. Los cerdos han sido adaptados principalmente para la producción de carne debido a que crecen y maduran con rapidez. Se estima que en el mundo hay más de 2.000 millones de cerdos. Los principales países en cuanto al número de cerdos son China, con más de 454 millones, Estados Unidos con 59 millones y Brasil con 29 millones. Un lugar especial para que vivan los cerdos es el archipiélago de Exumacaiz en las Bahamas, donde se encuentra una población de cerdos nadadores, los cuales son la mayor atracción turística de la isla. Pero los que no aceptan a los cerdos son los judíos y musulmanes. Entre ellos se prohíbe consumir carne de cerdo porque los consideran animales impuros. 4. Cerdos, animales inteligentes y sociales. Se ha encontrado que la capacidad cognitiva de estos animales es bastante elevada. Recuerdan muchas cosas a largo plazo. Por ejemplo, si le ponemos un nombre, ellos reconocerán su llamado. Además, aprenden a realizar cosas como succionar agua de los bebederos. Estos animales también son muy sociables. A las pocas semanas de nacidos comienzan a interactuar, ya que juegan con otros. Durante esta época desarrollan lazos sociales más fuertes con ciertos miembros de su comunidad, lazos que prevalecen durante toda su existencia. Además, entre ellos se comunican aproximadamente por medio de 20 gruñidos distintos que emiten y cada uno de ellos tiene significados diferentes. 3. Placer sexual del cerdo. Estos animales arrojan grandes volúmenes de semen a la hora de eyacular. Se tardan alrededor de 30 minutos de actividad sexual, que es el tiempo en el que llegan a su orgasmo. Los cerdos tienen un periodo de gestación corto. En 114 días pueden tener camadas muy numerosas. La más grande que se conoce fue de 37 lechones, de los cuales 36 nacieron vivos y de esos 36, 33 sobrevivieron. 2. Los cerdos no miran hacia arriba. Debido a la forma que presenta el cuello de este animal, el hecho de ver hacia arriba les resulta imposible. La única manera de que lo lograran sería acostarlos con la trompa hacia arriba. Su sentido de la visión no es muy bueno. De no ser porque tienen un excelente sentido del olfato y audición, podríamos acercarnos a ellos sin que se dieran cuenta hasta que estemos a apenas unos centímetros de distancia. 1. Los cerdos no sudan. La típica frase de sudas como cerdo no tiene nada que ver con ellos. Estos animales no sudan, ya que no cuentan con glándulas, sudor y paras que lo permitan, así que recurren a otras tácticas para regular la temperatura de su cuerpo, como el hecho de bañarse en el lodo, lo que los mantiene frescos y además les ayuda a eliminar parásitos y agentes infecciosos alojados sobre su piel. 2. El cerdo es un animal muy interesante que merece más respeto del que solemos darle. Casi siempre nos enfocamos en saber cosas de animales extraños, sin tener en cuenta que incluso los más comunes también resultan sorprendentes. 2. Si te gustó este video, dale like y comparte. Búscanos en Facebook, en nuestra fanpage Top 6 y en la fanpage Poemaps. Mil gracias por haberte suscrito a Top 6 y compartirnos en tus redes sociales. No olvides visitar mi canal que se llama En Un Minuto o Dos, donde verás videos de sexo y más. Enviamos cariñosos saludos a quienes comentaron el video. Hormigas Bala, ritual y su doloroso piquete. Abraham Godínez, Mariana, Goku Gamer, Ramón Barriga Caballero, Bruce Fire Spoon, Artiro Cuello, Oeulox DD, Abraham Ordóñez, Ricardo Lazo, Isidora Florencia Mancilla, Cassie YFG, Ricardo Infinity, Aru Love, Mr. Soider, Camilo Neira, Bad Boy, Oscar Rentería, Carlos Cabello, Andy Neco, Marcos Never, The Planet Eggblocks. Y recuerda, yo soy Mav, Marco Antonio Velásquez, y esto es Top 6. Hasta la próxima.